Esta mañana que Dios nos regala, este día que Dios nos regala, la vida es un don, un regalo de Dios que debemos agradecer siempre, aunque Dios es el Dios de la vida y da vida en abundancia porque después de esta vida la vida no se acaba, se transforma porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia pero el Señor quiere que con esta vida pues nos ganemos la otra vida y que la otra vida sea para nosotros la vida eterna con nuestro Dios y la palabra de Dios nos ayudará a que ustedes y yo estemos siempre motivados con el deseo cuando llegue el momento de conquistar esa vida eterna y la palabra de Dios nos ayudará a estar siempre motivado para cuando se acerque ese momento pues vamos a compartir la palabra de este día Lectura del libro del profeta Daniel En aquel tiempo la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte entonces Susana dando fuertes voces exclamó Dios eterno que conoce los secretos y lo sabe todo antes de que suceda tú sabes que esto me ha levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí el Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulsó de ponerse a gritar yo no soy responsable de la sangre de esta mujer todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron ¿qué es lo que está diciendo? entonces Daniel de pie en medio de ellos le respondió Israelitas ¿cómo pueden ser tan ciegos? han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel ven a sentarse en medio de nosotros y dinos lo que piensa puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano Daniel le dijo entonces separen a los acusadores lejos del uno del otro y yo lo voy a interrogar una vez separado Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo viejo en años y en crímenes ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenaba a los inocentes y absorbía a los culpables contra el mandamiento del Señor no matarás al que es justo e inocente ahora bien si es cierto lo que viste dime debajo de qué árbol estaban juntos él respondió debajo de una acacia Daniel le dijo muy bien tu mentira te va a costar la vida pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad Daniel le dijo que se lo llevaran mandó a traer al otro y le dijo raza de Canán y no de Judá la belleza te sedujo y la pasión te pervertió el corazón lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes ahora dime bajo qué árbol los sorprendiste abrazados él contestó debajo de una encina replicó Daniel también a ti tu mentira te costará la vida el ángel del señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad así acabará con ustedes entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él se alzaron contra los dos viejos a quienes con palabra de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y le aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo para cumplir con la ley de Moisés lo mataron y aquel día se salvó una vida inocente palabra de Dios nada temo señor porque tú estás conmigo el señor es mi pastor nada me falta en verde pradera me hace reposar y hacia fuente tranquila me conduce para reparar mis fuerzas nada temo señor porque tú estás conmigo por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me dan seguridad nada temo señor porque tú estás conmigo tú mismo me prepara la mesa a despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes nada temo señor porque estás conmigo tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término nada temo señor porque estás conmigo lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo soy la luz del mundo el que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida los fariseos le dijeron a jesús tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es válido jesús le respondió aunque yo mismo de testimonio en mi favor mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy en cambio ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy ustedes juzgan por las apariencias yo no juzgo a nadie pero si alguna vez juzgo mi juicio es válido porque yo no estoy solo el padre que me ha enviado está conmigo y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido yo doy testimonio de mí mismo y también el padre que me ha enviado da testimonio sobre mí entonces le preguntaron ¿dónde está tu padre? Jesús le contestó ustedes no me conocen a mí ni a mi padre si me conociera a mí conocieran también a mi padre estas palabras las pronunció junto al cepo de la limona cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado la hora palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy Jesús nos dice unas palabras que ustedes y yo debemos tener muy pendiente y tenerla muy presente en nuestra vida nos dice Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue no caminará en tinieblas tendrá la luz de la vida pues Jesús nos está diciendo claro Él es la luz sin Él no hay luz sin Él hay oscuridad si en nuestro cuarto de repente estamos en nuestro cuarto la luz está encendida y se va la luz y si nuestro cuarto es un cuarto oscuro aunque sabemos a dónde está cada cosa en el cuarto sabemos dónde tenemos la cama dónde está la mesa de noche dónde está el clóset o el escaparate etcétera etcétera lo que podamos tener en el cuarto sabemos su ubicación cuando hay luz nos movemos con confianza con seguridad tenemos firmeza de lo que estamos haciendo dentro de nuestro cuarto porque podemos ver pero como le dije se fue la luz nuestro cuarto es un cuarto oscuro quedó totalmente en tinieblas totalmente oscuro aunque sabemos a dónde están las cosas aunque sabemos dónde está la cama dónde está la mesa de noche dónde está el escaparate dónde está el clóset si lo que tengamos nosotros en nuestro cuarto no nos vamos a mover con confianza no nos vamos a mover con destreza sino nos vamos a mover como así inseguro tentando a dónde está no tenemos confianza y hasta nos trompezamos con la cama aunque sabemos dónde está la cama nos trompezamos con la cama o con cualquier cosa con la mesa y este ¿por qué? porque hay oscuridad aunque sabemos dónde están las cosas no sabemos ¿sí? no sabemos cómo sacarle el quite ¿por qué? porque no tenemos confianza y comenzamos a estirar la mano para ubicarnos a dónde está la pared dónde está aquello comenzamos a ubicar a dónde está la cama para más o menos ubicarnos a dónde estamos para más o menos caminar pues esas dos esas dos cosas debemos tener presente si tenemos a Jesús nuestro corazón tiene luz nuestra alma tiene luz y vamos a ser personas con más sabiduría para tomar decisiones para discernir lo mejor para nuestra vida para leer las señales del tiempo y del tiempo de nuestra vida ¿por qué? porque vemos tenemos la luz de Jesús en el corazón pero cuando no tenemos la luz de Jesús en el corazón aunque sepamos qué tenemos que hacer no lo vamos a hacer o lo hacemos mal aunque sepamos cuál es el camino no lo vamos a tomar vamos a tomar el camino equivocado y cuando eso pasa pues vamos también qué correr con las consecuencias por estar en la oscuridad por estar en las tinieblas si estamos en la oscuridad en las tinieblas pues vamos a tener fallas errores vamos a estar equivocando constantemente vamos a tener una vida desordenada no vamos a tener seguridad en la vida vamos a fracasar en nuestra vida personal ¿sí? en nuestra vida personal podemos tener hasta dinero podemos tener negocios pero nuestra vida personal será totalmente un fracaso vamos a tener seguridad en nuestra vida personal ¿por qué? porque vivimos en las tinieblas por eso veremos de repente personas que tienen plata se han casado cuatro, cinco, seis veces ¿quién es? o ¿cuál es la persona complicada? él o ella que se ha casado cinco o seis veces o los que estuvieron con él o con ella ¿por qué? porque no hay luz no tenemos luz y nos dice Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue el que camine con él el que está con él pues verá y sabrá ver lo mejor para él lo mejor para ella ¿cuál es su mejor decisión? ¿qué es lo que debe hacer? ¿cómo lo tiene que hacer? y sabe en qué momento tiene que retirarse sabe en qué momento tiene que hacer las cosas ¿por qué? porque el que camina con Dios el Señor le da seguridad por eso nos dice Jesús yo soy el camino pero para estar en el camino debemos ver el camino debemos estar en la luz que es Jesús pero si no tenemos la luz que es Jesús no veremos el camino y andaremos por muchos caminos pero totalmente es caminos torcidos para nuestra felicidad para nuestra paz para nuestro bien entonces debemos tener muy en cuenta estas palabras de Jesús yo soy la luz del mundo pues hermanos si estamos con Jesús estamos viendo bien estamos con la luz del mundo nuestra vida será clara si no estamos con Jesús vamos a estar caminando en la oscuridad y si estamos en la oscuridad pues no vamos a tener la luz de la vida entonces nos tenemos que preguntar hasta el día de hoy ¿cómo está mi vida? ¿estoy con la luz con Jesús que es la luz de la vida o estamos en la oscuridad? y cada uno sabe cada uno sabemos cuando estamos en la oscuridad cada uno sabemos cuando estamos en la oscuridad tenemos miedo no tenemos seguridad desconfianza fallamos hacemos lo que no tenemos que hacer pero cuando estamos con la luz que es Jesús tenemos confianza tenemos seguridad sabemos lo que tenemos que hacer sabemos lo que tenemos que evitar sabemos cuál es el camino sabemos cuáles son las decisiones que debemos asumir y debemos tomar porque Jesús nos da sabiduría nos da entendimiento Él es luz pues bien para terminar esta reflexión pues la invitación del Evangelio es estemos en la luz para así saber bien qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo mejor para nuestra existencia Jesús es la luz del mundo oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día es lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Cristo Santo amén Evangelio de hoy con el Padre y el Padre